Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os quiero contar cómo murió mi 5D Mark III. Bueno, si os acordáis hace poco, bueno hace poco, es que llevaba mucho tiempo sin subir vídeos, pero hace unos meses os conté cómo las baterías chinas, esta no es china, pero cómo se estropean, o sea, qué es lo que pasa cuando dejan de funcionar. Entonces, hace como una semanita y pico tuve una sesión de fotos y mi 5D Mark III murió. Bueno, entonces decidí que puede ser interesante para vosotros qué es lo que pasa, en qué momento pasa, y daros cuenta de algo en lo que seguramente habéis pensado, como por ejemplo, ¿necesito realmente tener un segundo cuerpo cuando voy a trabajar? Y muchas veces yo he pensado que no. A ver, que justo a mí me va a pasar esto, de que se me va a estropear la cámara y tal, es muy poco probable, ¿no? Bueno, me imagino que tú piensas exactamente lo mismo y como no le ha pasado a ningún amigo tuyo, o lo que sea, puedes pensar que es muy poco probable. Pero en otros vídeos hemos hablado de que las cámaras reflex tienen el disparador, o sea, la parte mecánica de la cámara tiene una vida útil. Y según la clase de la cámara, yo puedo hablar de Canon porque las conozco un poquito mejor, estas cámaras, como la, esta es la 70D, como la 60, 70, 80D, pues tienen alrededor de 100.000 disparos, de media. Algunas aguantan muchísimo más, es un poco como el motor de los coches. Sin embargo, las que son 5D Mark III, Mark IV, Mark II, suelen aguantar mucho más, mucho más. Tampoco estamos hablando de mucho, mucho más, o sea, igual unos 150.000 es lo que dice el fabricante, ¿ok? Entonces, la última vez que miré esta cámara, creo que tenía alrededor de 180.000, 190.000 disparos, más o menos. Y lo que pasó fue lo siguiente, yo tenía una sesión fotográfica para una marca de ropa. Habéis visto fotos en Instagram, de vez en cuando subo, habéis visto trocitos en otros vídeos que muestro, ¿no? Y empezamos la sesión, nos fuimos a, queríamos empezar con fotos en Starbucks. Entonces, estábamos dentro, todo listo, preparado. De repente, saco mi cámara con la que trabajo, la 5D Mark III, tenía la batería, la enciendo. La cámara funciona perfectamente, encuadro, incluso enfoca. Y en el momento en el que quería disparar, no disparaba, digo, qué raro. Miro la cámara y mira lo que me aparece. Error 20, no se puede disparar debido a un error. Apague la cámara y enciéndela nuevamente o reinstale la batería. Entonces, rápidamente, ¿qué voy a hacer? Pues voy a apagar la cámara, voy a sacar la batería, la voy a poner otra vez, la voy a encender otra vez. Digo, bueno, habrá sido algún fallo puntual, ¿no? De estos que de vez en cuando suelen pasar. Entonces, enfoco. ¡Bum! Otra vez. Lo mismo. Ok. No tenía tiempo como para investigar lo que está pasando. O sea, en este tipo de casos, normalmente el modelo viene de algún sitio. En este caso, incluso de otra ciudad. Teníamos tiempo muy limitado para fotografiar mucha cantidad de ropa. Y, o sea, no era como para ponerme a investigar qué es lo que está pasando. Por lo cual, saqué de mi mochila la Canon EOS 70D, que es la que normalmente utilizo para grabar estos vídeos, ¿no? La saqué, le puse el objetivo que llevaba aquí, que es el 35 milímetros con el que estoy grabando ahora mismo. E hice la sesión con esta cámara. Es raro. De hecho, yo creo que nunca he hecho una sesión de fotos con esta cámara. Lo utilizaba principalmente para vídeo. Rara vez para algunas fotos de tipo estudio, pero para producto, quiero decir. No estaba acostumbrado. Pero bueno, me acostumbré rápidamente. Son pocas las diferencias. Claro, se siente la diferencia cuando cambias de un cuerpo de 5D a un cuerpo de 70D. Pero seguía con mi sesión. Hice las fotos. Pasamos todo el día. Y luego, cuando llegué a casa, lo que hice fue, no tengo aquí mi móvil, pero saqué mi móvil y puse Canon Error 20. Puse en Google Canon Error 20 y me salió una página en inglés donde ponía que Error 20 corresponde a un fallo mecánico de la cámara, ¿no? Entonces, lo primero que tal vez pensarías, y te estoy contando los detalles, es porque es muy probable que, si no te ha pasado, es bueno que sepas lo que va a pasar. Y si te ha pasado, pues también igual te puedo ayudar a explicarte cuál ha sido mi proceso, mi pensamiento en estos momentos. Lógicamente, una parte mecánica de la cámara es el disparador, que se suele estropear. Entonces, claro, llego a casa, bueno, tengo las fotos hechas, he salido del problema más o menos, he cumplido con mi trabajo, aunque no de la forma que buscaba. Pero, claro, me puse a investigar, entendí cuál es el problema y ahora me puse a pensar, ok, va a costar un dinero arreglar esto. Se puede arreglar, claro, se puede arreglar. Pero es que después, esta cámara tiene un golpe abajo, está un poco rota, un botón ya ha dejado de funcionar, está como atascado. Luego, la ranura de la tarjeta SD está estropeada, por lo cual funciona solo con CF. Y si yo invierto dinero en comprar, o sea, en arreglar esta cámara, es muy probable que dentro de poco falle otra cosa. A ver, esta cámara la llevo utilizando igual cinco años ya, simplemente porque me ha sido súper fiel, no me ha fallado en nada hasta ahora. Por lo cual, arreglarla sería por motivos sentimentales, que sí que le tengo mucho cariño, pero he hecho las cuentas, si no me sale a cuenta. Porque si yo invierto X dinero en arreglarla, aunque sean 100 euros, que van a ser más seguro, pero aunque sean 100 euros, si en una semana se me estropea otra cosa, ¿qué hacemos? Ya empezamos a invertir mucho dinero en una cámara que ya está, ya es antigua. A ver, se puede trabajar perfectamente con este cuerpo, a mí no me causa ningún problema, si va todo bien no la cambiaría. Pero se ha estropeado, por lo cual, llego a la conclusión de que no merece la pena arreglarla. En el estado en el que está esta cámara, si tú tienes esta cámara o cualquier otra cámara, te pasa lo mismo. Pasa por el mismo proceso mental para llegar a una conclusión de si merece la pena o no. Puede que en tu caso merezca la pena. Pero es que esta cámara está, bueno, aparte de esto, la entrada de audio también está estropeada. Algo que yo en un principio me gustaría tener para utilizarlo. O sea, no le puedo poner un micrófono. Para grabar de la forma que estoy grabando ahora mismo, con un micrófono, no lo puedo hacer con esta cámara. O sea, que me sirve únicamente para fotografía. Porque para vídeo ya no tiene nada interesante, ni enfoque automático, ni tema de audio, ni nada por el estilo. Así que, lo que tuve que hacer es pensar en, primero, si arreglarla o no. Decidí no arreglarla. Y segundo, ¿qué cámara comprar? Tampoco ahora mismo estoy en una situación en la que pueda comprarme lo que me dé la gana. Pero también hay otra perspectiva y es, ¿cuál es el tipo de trabajo del que más dinero estoy ganando ahora mismo? Porque claro, en base a la respuesta de esta pregunta, yo tengo que decidir qué cámara comprarme. ¿Ok? Puede que sea una, otra, tercera, no lo sé. Y es muy relativo. Tan relativo que seguramente te vas a sorprender de lo que me he comprado. La cámara con la que estoy grabando ahora mismo. No te lo voy a decir ahora, porque no quiero mezclar los dos temas. En este video te quería mostrar, primero, qué es lo que pasa cuando se estropea una cámara de este tipo. Y segundo, qué es en lo que deberías de pensar. Ahora, en uno de los siguientes videos te voy a contar entre qué tipos de cámaras he estado dudando, cuál ha sido mi proceso de tomar la decisión y qué cámara me he comprado. ¿Ok? Creo que te voy a sorprender muchísimo con las respuestas de estas preguntas, porque seguramente no te lo esperas. Pero esto lo vamos a dejar para otro video. Del momento, si tenéis alguna pregunta, me la podéis dejar en los comentarios, como por ejemplo, yo qué sé, ¿qué se puede hacer con esta cámara ahora? Pues tal cual está, puedes visualizar fotos, puedes visualizar videos, puedes cambiar ajustes. Poco más, o sea, realmente pocas cosas puedes hacer más, porque para hacer cualquier cosa que capte imagen, como fotografía o vídeo, se tiene que mover la parte mecánica, que es lo que no funciona. Así que, no sé, puede quedar como una decoración. No sé, claro, igual la puedo vender, pero cuánto me va a dar por esta cámara. Además, está firmada, está con mi nombre debajo, ¿sabes? Entonces, en plan, es mía, no se la voy a dejar a nadie. Entonces, no la puedo vender ni por piezas, no sé, no sé si alguien la compraría. Así que, del momento la voy a utilizar como decoración. La voy a dejar por aquí atrás, para que quede bien la decoración en general y nada. En uno de los siguientes vídeos os diré más o menos qué es lo que he estado pensando, qué cámara he comprado y también qué objetivo nuevo he comprado junto con la cámara nueva, porque a una pequeña parte de vosotros os va a parecer súper interesante, ¿ok? Esto ha sido todo para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.